Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Procuraduría General de la República debe entregar versiones públicas de documentos relacionados con los hechos del 22 de mayo de 2015 en Rancho del Sol, ubicado en el municipio de Tanguato, Michoacán, así lo instruyó el INAI. De acuerdo con lo expuesto por el comisionado Oscar Guerra Ford, ponente del caso, se trata de testimoniales referentes a las declaraciones de policías federales, dictámenes periciales en balística y otros oficios, algunos proporcionados por la Policía Federal y por la Secretaría de la Defensa Nacional. Este asunto cobra especial relevancia al versar sobre actos de violencia que incluyen privaciones de la vida, tortura, trato cruel, inhumano y denagrante, manipulación del lugar de los hechos, cadáveres y elementos balísticos, y el uso excesivo de la fuerza en las cuales existe evidencia de la participación del Estado, acto que en este sentido no resulta ser aislado, pues inclusive la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ya se ha pronunciado al respecto al calificarlo como una situación específica de alta preocupación, junto con lo ocurrido entre Atalaya, Estado de México, Apatzingán, Michoacán. A través de una solicitud de acceso, una particular solicitó estos documentos, a lo que la PGR respondió que se encontraban reservados, bajo el argumento de que forman parte en averiguaciones previas y su difusión puede impedir la prevención o persecución de los delitos. Inconforme con la respuesta, la solicitante acudió al INAI amparándose en la Ley General de Transparencia, que establece que no se podrá reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos. Tras analizar el caso, la oficina del comisionado Guerra Ford avaló lo dicho por el recurrente, admitiendo la necesidad de permitir el acceso a la información, pues los hechos acontecidos en Tanguato afectan no solo a las víctimas y ofendidos en forma directa, sino también a toda la sociedad. En ese sentido, y ante la existencia de violaciones de la naturaleza ya referida con el asunto que nos ocupa, es que el INAI, en el ejercicio de sus funciones, debe garantizar el acceso a la documentación de especial interés del recurrente, pues con ello se contribuye a garantizar no solo uno de los derechos que protege este instituto, el acceso a la información pública, sino también abonar al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, y a la construcción de un Estado en el que se protege y se garantizan los derechos humanos y se evite la repetición de actos que incentivan cada vez más la violencia en nuestro país. Bajo la conclusión de que la sociedad tiene derecho a conocer si en estos hechos la autoridad ha actuado con legalidad y si ésta está llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad y garantizar la impartición de justicia, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar versiones públicas de los documentos relacionados con los hechos de Tanguato. En dichas versiones deberá proteger los datos personales de inculpados, de víctimas y sus familiares, de testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.